Porque están queriendo demostrar que no hay medicamentos, que no funciona y nosotros estamos trabajando para que no falten los medicamentos. Y ya lo he dicho y lo repito, para el mes de marzo va a estar prácticamente terminado el plan de otorgar atención médica y medicamentos gratuitos a todos los que no tienen seguridad social en el país. De 23 estados, lo aclaro, que han aceptado la federalización. Y antes de que yo termine, vamos a tener el mejor sistema de salud pública del mundo. Y ese es el compromiso y es un desafío.